Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en mis redes Yo soy la reina de los Méndez, mi gente no se detiene a quien nadie se quiere Tú no entabas bien, tú estás desahogando, tú eres de booty swag Lift up your people, Texas, Puerto Rico, Milen, San México ¿Y dónde está el migante? El fuego se lo atento ¿Y dónde está el migante? 1, 2, 3, ¡Aplausos! Esquina, 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 esquina Y ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mi mano Está muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Gente no se detiene a quien nadie se quiere ¿Y dónde está el migante? El fuego se lo atento Azul, are you with me? Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal!